Más de 6.000 personas visitaron durante este fin de semana la segunda versión de la Feria Agropecuaria Arauco Rural, organizada por la Municipalidad en el marco de la Fiesta Araucana 2013. Esta iniciativa permitió que pequeños productores de la Comuna de Arauco pudieran exponer y vender quesos, mieles, hortalizas, flores y productos gourmet, entre otros sabores del campo, transformándose en una verdadera instancia para potenciar el crecimiento de emprendedores rurales. El lanzamiento estuvo encabezado por el alcalde de Arauco Mauricio Alarcón, quien reafirmó su compromiso con el desarrollo del mundo rural. Sí, sí, excelente. Como las ferias que hacemos cada 15 días en la plaza, son de excelente instancia porque la única forma que nosotros tenemos como pequeños agricultores es mostrar y vender nuestros productos. La feria además contó con la participación de artesanos locales como Luis Fris, quien trabaja la Piedra Cruz en la localidad de La Araquete, y con la colaboración de artistas invitados de Los Álamos, Coronel, Cañete, entre otros. Es estupenda y me sirve para mostrar mi producto. Un producto que es económico, es el llavero. Este llavero se hizo pensando en economía, 1.500. Después estos están para los lolos y para los que se creen lolos. Eso vale 3.000, ese vale 4.000. ¿Te ha ido bien? Sí, gracias a Dios, sí, bien todo el año. He venido dos veces ya, dos años, desde que empezó este programa acá. Me han invitado a los municipios para poder mostrar mi mercadería. Tengo de todo lo que es la prenda mapuche antigua y hago instrumentos mapuche también. Y todo lo natural, por ejemplo, la miel, juguitos también naturales que traje la fruta de allá mismo de mi tierra, y fruta, unos tutti-frutti con todo tipo de fruta. Tengo el polen, el propóleo, la miel, la jalea real, los talcos, todas las cosas que se pueden hacer con la miel y el propóleo y el polen. ¿Y cómo les ha ido con la venta? Bien, sí, en la tarde se arregló. Sí, y nosotros hacemos manualidades. Nos encantan las manualidades, todo parte por un hobby. Y después, de poquito a poco, uno se da cuenta que el hobby le puede dejar un dinero extra. Y aquí estamos. ¿Cómo les ha ido? Bien, no llueve, digo yo, pero botea, que no es malo. Asimismo, el evento permitió que muchos emprendedores se instalaran con puestos de venta de comida campestre, quienes sacaron cuentas alegre. Una iniciativa que tenía mi mamá desde hace ya bastante tiempo. Ella ofrece sus productos a su clientela habitual y esto surgió como una iniciativa para expandirnos más en la comunidad y que la gente nos empiece a conocer. Ahora, ofrecimos pasteles de choclo, ofrecimos empanadas de horno, fritas, de marisco. También mañana la novedad es el curanto en mallita. También vamos a ofrecer plateada la parrilla. Hoy día ofrecimos cordero al palo, con acompañamiento de papitas cocidas y el chancho en piedra. ¿Cómo les ha ido? A Dios gracias hemos sacado cuentas buenas. Por lo menos hoy día pudimos vender todo lo que trajimos y eso ya nos tiene contentos. Hemos vendido empanadas de marisco, de queso, carapacho queso, el terremoto. Ha salido bastante la empanada de marisco y la de queso. Para ver si yo primerizo en esto, bien, lo valoramos como bien. Igualmente, con esta segunda versión se premió a los mejores terneros nacidos de inseminación artificial y a los mejores quesos de la comuna de Arauco. Entretuvo a niños y adultos variados juegos tradicionales, forestales y ecuestres, como el salto de cinta, el barrilete, la silla musical a caballo, demostraciones de máquinas agrícolas, concursos de actividades forestales. El evento estuvo acompañado de música folclórica a cargo del conjunto folclórico Costa del Sol, de los Guasos del Bío Bío, los Cuatreros del Folclor, el Guaso Montoya, Alegría Ranchera, Trihueco de los Álamos y como invitado especial en Montaguilino, quien cerró esta segunda versión de Arauco Rural, la que contó con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Económico Local y del Prodesal de INDAP, además de otras entidades privadas y públicas, como Carabineros, Conaf, ZAC y Empresas Arauco, con las que también se instalaron con stand informativos. Muy lindo, muy lindo. Bueno, todas las exposiciones rurales, las abejas, ahora mismo el conjunto folclórico, después viene la ranchera, ¿qué mejor? Que se repita muchas veces más. Felicidades, señoras del municipio, por sus eventos que han llegado a todos los rincones de la comuna. Está muy bien, les gusta a nosotros. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué han disfrutado? ¿Qué han hecho durante la tarde? Vamos a la playa y ahora estamos ahí. Bonito, el grado ambiente, buena música, todo bien bonito.